Bien, a ver estudiantes, vamos a con este ejercicio, a ver, unos detalles que tenemos que precisar, atiendan por favor, en este caso, a ver, observen aquí, hay que multiplicar este exponente por este exponente, ya, aquí, y aquí también se multiplican estos dos, ok, a ver, vamos a desarrollar esas partes, ok, a ver, mucha atención, entonces tendríamos aquí lo siguiente, m va a ser igual, aquí tendríamos 4 elevado al exponente 3, 8, aquí sí, estamos multiplicando, entonces va a quedar menos 4n sobre 3, ok, listo, ahora continuamos aquí abajo, a ver, tenemos lo siguiente, excelente, aquí tendríamos 4 que estaría multiplicado a 4 menos 1 elevado a 2n, excelente, ya, ahora, seguimos desarrollando, ok, en este caso, vamos a ver, ya, 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 aquí, aquí hay un, aquí hay un detalle, un detalle, estoy obviando un detalle aquí, este 2 multiplica a ambos, ya, entonces, aquí me faltaría el exponente 2, entonces, a ver, vamos a borrar por aquí, entonces, aquí me va a quedar, casi, casi cometemos un error, 4 elevado al exponente 2, así, así va a quedar, ya, ok, ya, ahora, 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 escuchen, queridos estudiantes, a ver, vamos a ver aquí, ya, 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 a ver, a ver, a ver, analizamos por aquí, claro, ya, 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 ya queridos niños aquí hay un detalle escuchen por favor este signo menos puede pasar aquí afuera ya entonces y ahora cada expresión cada expresión que voy a este a lo voy a llevar a base 2 a base 2 ya a ver mucha atención queridos estudiantes cada rectángulo que he trazado de verde lo voy a llevar a base 2 a ver llevando a base 2 este 2 al cuadrado perdón este 4 va a ser 2 al cuadrado que estaría elevado al exponente 3 ok aquí el 8 estaría 2 al cubo elevado a a ver claro a menos 4n sobre 3 ya aquí abajo igualito 2 al cuadrado estaría elevado al exponente 2 muy bien aquí el 4 estaría 2 al cuadrado elevado al exponente menos 2 menos 2n hasta ahí no hay ninguna dificultad ok entonces lo que estaría por hacer lo siguiente mira como esto de aquí estos dos se multiplican entonces podemos eliminar este 3 con este 3 entonces ahí nos va a quedar de esta manera mucha atención aquí tendríamos entonces lo siguiente aquí 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 nos estaría quedando a ver 2 al cuadrado elevado al exponente 3 aquí nos estaría quedando lo siguiente 2 elevado a la menos 4n ok listo aquí también tendríamos 2 elevado al cuadrado elevado al exponente 2 aquí se multiplica entonces tendríamos 2 por 2 4 menos 4n ok entonces esto ya se está haciendo cada vez más fácil mira ve si te das cuenta esto de aquí se eliminan porque son iguales correcto entonces aquí nos quedaría observa aquí 2 aquí multiplicamos 2 por 3 6 2 aquí multiplicamos 4 colocamos la misma base restamos 6 menos 4 tendríamos 2 elevado al exponente 2 y esto sabemos que es igual a 4 y esa es la respuesta que es igual a 4 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 que